Música Fue un trabajo para los chicos Bueno, pero un año más Si, gracias a Dios, sumamos un año más Otro año muy positivo con la escuelita Gracias a Dios, se está trabajando muy bien con los chicos Estamos saliendo mucho afuera, estamos yendo muchos torneos Bueno, gracias a Dios Se nos están dando Más allá de los logros Estamos logrosos con muchos chicos Los más chiquitos Bueno, para ellos una experiencia Inolvidable porque fue la primera vez que salieron a Laguna Larga Ya estamos buscando salir más con ellos Entonces, bueno, fue muy positivo el año Así que, bueno, gracias a Dios Se está viendo, digamos, el laburo El trabajo que estamos haciendo con los profes Así que, bueno, es Es un orgullo para nosotros Que todo salga bien, ¿no? Digo, Fernando Van pasando los años Y uno los ve a ustedes instalados En la escuelita Como algo que Él marca la responsabilidad que tienen, ¿no? Porque uno dice Bueno, si tengo ganas voy Si no tengo ganas no voy Ustedes se lo trazan como si fuera O digamos Como tiene que ser O sea, realmente Dándole la importancia Que los chicos se merecen Sí, sí Justamente es así Pasa que uno Uno ha pasado por eso Hoy en día, bueno Está el Mati con nosotros También laburando Si subimos este año Sabe bien lo que es Lo que es empezar el fútbol Desde el chico Desde abajo Sabemos lo que es El sacrificio De ir a entrenar En invierno En verano Con mucho calor Los domingos Salen de lejos De la familia Y bueno Y los profes justamente Es tratar de inculcar A los chicos Eso El sacrificio De ir a entrenar Y bueno El día de mañana Quien dice por ahí Que tenemos suerte De algún chico Verlo en algún equipo Entonces sería Muy satisfactorio Para todos Así que bueno El tema Del laburo De los profes Es justamente eso Tratar de sacar A los chicos De un lugar Por ahí No muy lindo Por ahí Te los toca a los chicos Estando en la calle Entonces saca de la calle Lo saca un poco De hoy en día La tecnología Que es La play El celular Entonces Son dos horas De práctica En la semana Que Hacen de deporte Que hoy en día Está muy bueno Y bueno Tratamos de dar Lo mejor para ellos Te dejo la posibilidad De un mensaje Para Para toda la familia De 11 tiros Bueno Más que todo Yo agradecer Agradecer a todos los padres Porque durante el año Se han bancado Un montón de cosas Hacen viajes Como te decía Recién El calor El frío Bueno Y por ahí Es muy Se hace pesado El tema económico Poner el auto Hacer viajes largos Y sin embargo Muchos padres Han colaborado Han colaborado con todo Tanto llevando a los chicos Tanto en la comisión Que se están moviendo Muy mucho En temas de los encuentros Entonces Yo soy agradecido De estar en un grupo Ya más que todo En la familia Porque ya hace Cinco o seis años Que estoy con El profe Pedalusa Y bueno Él me fue a buscar Entonces yo trato De darle lo mejor A él Y tanto como a los chicos Así que Bueno Yo más que todo Agradecer a los padres A toda la escuela de élite Y bueno Que el año nuevo Sea igual Y mejor Que lo que hemos tenido Bueno Fer Como siempre El agradecimiento A la atención de ustedes Cuando venimos a un encuentro Cuando nos cruzamos Digo por ahí Aquella amistad Que queda siempre Cuando han sido jugadores Hoy como entrenadores Para nosotros Es muy grato Verlos a ustedes Uno dice Por ahí Los ha visto pasar Por el fútbol Hoy los ve Que siguen estando En el fútbol Y eso es muy grato Y lo más grato Es siempre La amabilidad de ustedes Así que Un abrazo grande Y lo mejor Para los que vienen Bueno Muchas gracias La verdad que Uno que ha sido jugador Por ahí Es como que Cuesta salir un poco de eso Pero bueno Los años van pasando Y bueno Y uno trata de ya De demostrarle A los chicos De uno Lo que ha pasado Lo bueno y lo malo Que ha vivido uno Demostrar a los chicos Que así se lo ve Uno cometió errores Cuando ha sido jugador Trate de esos errores Arreglárselos Porque ellos No los come No los come Entonces bueno Yo la verdad Que también te agradezco a vos Porque hace muchos años Y bueno Siempre estoy en el tema Del fútbol Y acá en la jugueta También siempre he estado Colaborado Así que Muchas gracias a vos Fernando Y bueno Y ojalá Esto siga Por muchos años más Bueno Siempre gracias Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos